¡Madre mía! ¡Estoy volando, amigos! ¡No me mates, bro! La temporada está a punto de terminar, pero justo hoy encontraron un glitch para poder volar alrededor del mapa. Y eso yo no me lo pierdo. ¡Vamos allá! ¡Al toque mi rey! El agua va a ser nuestra salvadora. Gracias al agua vamos a poder volar. Primero necesitamos una lancha. Y ya con la lancha todo se puede hacer. La tormenta agua es especial, ¿eh? Se siente diferente. Hay una lancha aquí. Tenemos lancha. Está ahí al fondo. Ok, por aquí debe haber armas. Balas. No sé para qué queremos balas. Si no vamos a hacer nada allá arriba. Y ya, eso sería todo. ¿Cómo será tirar los señuelos desde allá arriba? Me los voy a llevar nada más para probar. Ok, ya se va a cerrar la primera zona. ¡Uh! Nos queda medio bien, ¿eh? Medio bien. Lanchita, lanchita, amiga mía. Lanchita, lanchita. ¡Vámonos! Impone, ¿eh? La tormenta... O sea, ¿no? La tormenta agua. Impone, ¿eh? Vamos a esperar a que la tormenta cierre. Cinco minutos para que cierre, ¿pero qué es esto? Yo me voy a quedar aquí escondido. Ahorita regresamos. Mira, la tormenta, ahí una la tormenta, ahí una la tormenta. ¡Ah! Creo que si la tormenta toca la lancha, la lancha explota. ¡Uh! Un helicóptero. Creo que también quiero hacer el bug del helicóptero. Bájate, helicóptero. Bájate, peleame, bro. No me va a pelear, ¿verdad? El helicóptero se va a seguir. El helicóptero se fue. ¿El helicóptero se fue? ¿Eh? Oh, sí, se fue. Ok, vamos a hacer el bug. ¡Madre mía! Estoy volando, amigos. No me mates, bro. No me mates. No me puede matar. Ya me fui. Estoy muy lejos. ¡Adiós, amigo! Cuando dicen arriba las putas, yo. Esto es volar. Ya estamos arriba del mar. Así de fácil, sencillo para toda la familia. Se rumora que es el mar de Bolivia. Se rumora por ahí que Fortnite introdujo el mar de Bolivia para este evento. Impactante. La pregunta ahora es, ¿podré bajar? ¿O me quedo aquí arriba? Creo que no puedo bajar. Creo que me voy a quedar volando. Oh, no. Se ha cerrado la tormenta y no he llegado al punto. No quiero morirme. Creo que sí llego. Creo que sí llego. Creo que sí llego. Estoy lento, pero seguro. En el mapa me estoy moviendo lento, pero seguro. Esa es la clave. Lento, pero seguro. Lento, pero con seguridad. Todo se logra. Estas las puedo tirar. Ya casi llego a la zona. Sí me estoy moviendo. Me estoy moviendo, pero súper lento. ¡Listo! Ya estoy en la zona. Ya estoy en la zona. Estamos a salvo por esta vez. ¡Ah! Mira, mira eso de ahí. Es la montaña, ¿no? El pico más alto de la montaña. ¡Oh! Vamos a pescar un ratín. Vamos a pescar aquí arriba. ¡Madre mía! Me estoy pescando a mí mismo. ¡Qué grande! ¡Ciérrate cerca! ¡Ciérrate cerca, por favor! Creo que sí puedo llegar. Sí llego. Aunque vaya lento. Sí llego. Lento, pero seguro. Como siempre. ¡Ahí vamos! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué permitiste esto, Fortnite? ¡Amigo! ¡Amigo Epic! ¡Épico Juegos! Esto no se hace. No puedes dejar que las personas vuelen por el mapa. Estoy, creo que un poquito más arriba que hasta las nubes de la tormenta. Quedan ocho personas y yo aquí arriba, tranquilo. ¡Epic! Voy a ganar la partida, pero no me van a ir. Era un experimento social. Quedan cinco personas aún. Como se creía, el mar de Bolivia sí era muy grande. ¡Cuatro personas! ¡Cuatro personas! ¡Cuatro personas en este minipunto! ¡Uh! Cada vez se hace más chiquito esto. Queda una persona. Queda solo una persona. Solo estamos el y yo. ¡Uh! Estoy a mil metros. Yo no voy a bajar de aquí. No porque no quiera, sino porque no sé cómo bajar. Me quedé aquí atorado. Las voy a lanzar. ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Una, dos, tres! ¡Ey! ¿Cómo que estoy en la tormenta? ¿Cómo que estoy en la tormenta? ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! ¡No! Me estoy cayendo, amigo. Amigo, ¿dónde estás? Amigo, ¿dónde estás? Te voy a matar con el gancho. ¿Dónde estás? No me mato de la caída, ¿verdad? Espero no matarme. ¡Ya lo y se me pone a bailar así! ¡Eh! Yo tengo ese baile. Yo tengo ese baile también. Pero ¿sabes algo? Yo tengo el de dos manos. Este gesto, con este gesto dices, soy old. Vengo desde la temporada 1. Solo quiero presumir. Vamos a seguir pescando. Si a esto me dedico a la pesca, soy campeón mundial de pesca en Fortnite. Gané el mundial de pesca. Si quieres encontrar una lancha, siempre sigue la costa. Tardo o temprano vas a encontrar una lancha. Tú solo sigue la costa. Esta es la historia de un oso y su caña de pesca en busca de una lancha. Lanchas, lanchas, lanchas. Mira, sí. Llegó el momento de esconderme hasta que se cierra la tormenta. Ahí viene, ahí viene el mar boliviano. ¡Ay, mi madre! El mar boliviano. Se viene, se viene, se viene. A ver, vamos a recargar, que se recargue el combustible. Ahora sí, se viene. ¡Épico brinco! ¡Épico brinco! ¡Madre mía! Una lancha. No me vio, ¿verdad? ¡Uh! ¡No me vio! ¡Uh! ¡No me vio! ¡A volar! ¡Vámonos! Estamos volando. Adiós, amigos. Me voy. Mi planeta me necesita. ¡Hasta la próxima! ¡Pum! 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 ¡Viene la tormenta! ¡No va a llegar a la zona! ¡Vuela más rápido! ¡Avanza más rápido! No lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. ¡No! ¡18 segundos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No! ¡No me digas que lo logré! ¡No me digas que lo logré! ¡No me digas que lo logré! ¡Entré! Aquí arriba te sientes con el poder de decir Soy admin. ¡Épico gameplay donde me ven nada más volando! ¡Cuatro personas! ¡Madre mía! Estamos afuera de la tormenta y la tormenta no nos mete daño. ¡Mira! ¡Es que mira el puntito! ¡Está súper chiquito el punto! Hasta parece que ni estoy alineado con el punto que estoy más de lado. ¡Ok! ¡Solo queda una persona! ¡Uh! ¡Es el último punto! ¡Te suelta un pescado amigo para que lo agarres! ¡Deberías decir agradecido con el de arriba! ¡Va súper lento el pescado ahí cayendo! ¡Gané una partida amigos! ¡Al rey! Ahora sí, la tercera es la última porque si no nos reportan. Es un dicho muy conocido el de a la tercera va la reportada. ¡Ay! 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 ¡Esperar! 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 Y bueno, ya estamos de vuelta aquí arriba volando por encima del mar boliviano. ¡Ok! Es una superzona y quedan 10 personas. ¡Vengan a mí! ¡Dispárenme! ¡Estoy aquí arriba! Yo lo único que quiero es meterle un escopetazo al último así de que bajando ¡Pah! ¡Siguen estando esas cuatro personas! Amigos, por favor, mátense entre ustedes porque yo soy inmortal aquí arriba. ¡Bienvenidos amigos! Este es un tutorial de cómo ganar partidas sin hacer absolutamente nada. Primero, debes hacer un glitch. ¡Volar! ¡Fin! ¡Gracias por ver! Queda solo una persona. Estamos solo él y yo. Claramente Fornet está roto. No estoy en la tormenta otra vez. Ya va siendo hora de los escopetazos, ¿eh? Del escopetazo en la cara, amigo. Llegó la hora. Llegó el momento. Escopeta en mano. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Amigo, está tirando cohetes al cielo. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! Ahí va. Una, dos. ¡Uh! ¡Eh! ¡Estrayhardt! ¡Estrayhardt! ¡Míralo! ¡Estrayhardt! ¡Al toque mi rey! ¡Sin la tensé! ¡Estrayt! 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 ¡Estrayt